Bueno, la verdad que muy bien, además con muchísimas expectativas luego de una apertura muy interesante realizada en la peatonal y en distintos escenarios descentralizados como Parque Norte, el barrio Parque Norte, el barrio Gareto, la plaza de Gareto y la plaza María Auxiliadora en barrio Don Bosco. Los espectáculos son gratuitos o a la gorra, depende del escenario. Por ejemplo, aquí en el hall del teatro el escenario es a la gorra. El sábado vamos a estar con un evento en la recientemente inaugurada pista de skate, en el skatepark, que vamos a estar presentando el skate rock con cuatro bandas skaters que hay aquí en San Nicolás. Va a haber además artesanos, manualistas, va a haber un servicio de cantina con bebidas sin alcohol. Así que bueno, es una buena oportunidad para la familia porque va a haber exhibiciones de skaters, así que va a ser una noche muy agradable para disfrutar desde las 19 horas hasta las 12 de la noche. Y en simultánea, el escenario del sábado en la pista de skate, en el Paseo Costanero, el ciclo de cine donde siempre se proyecta una producción local y una película taquillera de producción nacional. Esto es de la mano del grupo Star Producciones. Y los domingos en la plaza Sarmiento, como viene desarrollando durante todo el año Omar Páez y Malina Barrangú con el escenario de Danza y Salud. Se cerró el 9 de enero, pero sin embargo muchísimos artistas se siguen sumando. Hemos estado sumando en la medida de que el escenario lo permita. Por supuesto lo sumamos, se han sumado muchísimos cantantes más. Lo que tiene el municipio, lo que ofrece para el verano, porque son escenarios muy descentralizados, entonces aumenta la cantidad de escenarios, aumenta la cantidad de artistas, es muy complicado abonarles a todos. Entonces lo que se hace, y además porque es muy heterogéneo la conformación en cuanto al contenido de la programación. Tenés artistas que tienen muchísima trayectoria y otros artistas que son nobeles. Entonces la combinación de esto es injusto abonar a algunos sí, a otros no, y además por la gran cantidad, se hace casi imposible. Entonces hay algunos escenarios puntuales que no se puede destinar un presupuesto específicamente para Caget. Lo que sí se hace es un presupuesto para todo lo que tiene que ver con la pernafernalia del montaje de la estructura.